De vuelta en EN Meridiano, me toca el turno a mí ahora con nuestro querido amigo, directo amigo, Ángel Gomera, quien además de abogado, politólogo, político en ejercicio, no sé si ahora está retirado. Ahora mismo estoy ejerciando una bordo. Ok, ok, no obstante, aquí vemos que vienes a hablarme del 60 aniversario. 60 aniversario. Del movimiento cristiano, no lo merece, explícame. Bueno, en primer lugar... Los muchachos tienen la imagen ahí, cuando puedan por favor que la pasen. Primero saludarte hermano, y me siento en un ambiente de familia, con un amigo, con un hermano, y así mismo le extiendo este saludo a Leo y todo lo que en este momento están conectados en Meridiano. ¿Es tu toque de queda? Es tu toque de queda, totalmente, totalmente. Bueno, precisamente para este 2 de octubre, tenemos el 60 aniversario del cursillo de cristiandad aquí en la República Dominicana. Es decir, que en 1962 se realizó el primer cursillo. ¿De qué se trata el movimiento de cursillo de cristiandad? Es un movimiento de iglesia que tomando en cuenta lo vivenciar y la convivencia que ha de generar asumiendo la autenticidad de Cristo en el centro de nuestra vida, entonces provoca el que transformar los diferentes ambientes a través del evangelio. Sencillamente esto. ¿Y cuál es el método a seguir? Hacernos amigos. Hacernos amigos primero de uno mismo, hacerse amigos de Jesús y hacerse amigos de los demás. Y ese cursillo de cristiandad, con 60 años, más de 30 mil cursillistas han surgido de ahí, ha hecho posible de que muchos ambientes se hayan transformado en qué. Por ejemplo, te cuento que asumiendo el testimonio de familia, me correspondió cuando en un momento dado estaba ejerciendo la labor del legislador. Primero, viví la experiencia y eso sirvió entonces a su vez para prestarle la adecuada atención en un mundo que usted sabe que estamos sujetados a diversos desafíos, retos. Y entonces, esa transformación del ser no solamente es un día, es un vivir. Y precisamente en ese tipo de vivencia es lo que queremos nosotros celebrar este 2 de octubre, allá en la Casa San Pablo, en el auditorio, donde tendremos conferencias, testimonios, también la música que genere esa alegría y una celebración eucarística que estará presidida por el arzobispo Francisco Soria. Es todo el compendio, el contenido que tenemos para el 2 de octubre, allá en la Casa San Pablo, y del cual te invitamos, y te invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Perfecto. Ah, gente, quiero aprovechar la ocasión, aprovecharte tú que estás, que eres cercano a la iglesia, que eres abogado, eres político y fuiste legislador, y precisamente en el Congreso hay un tema controversial sobre la necesidad de aprobar el Código Penal, que ha sido imposible precisamente por el tema de la voz. Sí. ¿Cuál es tu posición en torno a este tema? No, nosotros vamos acorde con lo que plantea el artículo 37 de la Constitución de la República, el derecho a la vida desde la concepción. Entonces, cuando, si se integra alguna disposición legal que contraviene la Carta Magna, te sabes que ya inmediatamente nace con ese ribete de inconstitucionalidad. Mire, yo creo que en este momento tenemos nosotros que afincarnos y reflexionar como sociedad cerca del valor de la vida, el respeto a la vida. Usted sabe que ahora mismo estamos sumergidos en un mundo donde la degradación moral, la degradación social, están haciendo eco en qué? En la deshumanización. Estamos parecidos a convertirnos en robots indiferentes, en témpano de hielo, fruto de una prisa y de un vivir superficial que muchas veces nos reconoce la naturaleza del ser humano. ¿Por qué te explico esto? Porque el valor de la vida ahora mismo está un poco amenazado y lo estamos viendo en la medida en que la sociedad está reaccionando, reaccionando, mal reaccionando en los conflictos y lo está haciendo de una manera violenta. Y tú dirás, ¿por qué estoy atando eso de esa pregunta que tú me hiciste con este momento? Bueno, obedece a eso. En la medida en que yo relativizo la vida, así mismo también veremos proceder en la sociedad. Y lo que necesitamos es fortalecer el valor de la vida tomando en cuenta la dimensión del ser humano. Ahí elevamos la dignidad humana. Porque, ¿de qué se trata los derechos humanos? ¿De dónde emanan los derechos humanos? ¿De una persona en vida? Una persona en vida. Y entonces, si nosotros como tal, como seres humanos, no creamos las legislaciones correspondientes que tiendan a defender esa propia dignidad, la dignidad de la persona, entonces, ¿a dónde iremos a parar? Como dicen de manera popular. ¿A dónde iremos a parar? ¿A dónde iremos a parar? Y creo que en este momento ese valor de la vida debe reflejarse también en las actuaciones con quienes. Empezando con los niños, pero también terminando con los adultos mayores. Que no lo veamos como una cultura del desecho. Que ya por el hecho de alcanzar cierta edad, ya hay que relegarlo, tirarlo a un rincón. Y no asumir su experiencia, que es lo que hace posible entonces germinar, procurar la armonía, la sostenibilidad social que requiere cualquier país. Rápidamente, que el tiempo se nos agota. ¿Cómo tú ves este gobierno? Ya utilizando tu sabiencia como político y politólogo. Es que si te respondo esa pregunta, entonces voy a dañar la otra información del 2 de octubre. A mí me gustaría que en esa pregunta te la voy a responder en un momento dado, en que nosotros, tú no invitas otra vez, ¿verdad? Y entonces analicemos en el contexto político la realidad, de una perspectiva. Pero si lo hago ahora... Siempre los politólogos tienen miedo. No, lo que sucede no es el miedo, hermano. Es la prudencia, el arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Y entonces lo que queremos es que la gente, y el que nos está viendo en este momento, recuerde que el 2 de octubre tenemos una cita. Y esa cita es celebrar nuestro 60 aniversario del movimiento de cursillo de cristiandad, que llegó en el 1962 con el cardenal Octavio Veras. Gracias, gracias, hermano. Vamos a volver a hacer. Seguimos con más en el meridiano. Celebramos los 60 años del movimiento de cursillos de cristiandad en República Dominicana. Las diócesis unidas en la gran ultrella nacional, juntos más allá, siempre más allá. Eucaristía presidida por Monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Domingo 2 de octubre, 9 de la mañana. Auditorio Monseñor Amancio Escapa de Casa San Pablo. 60 años fermentando de Evangelio los ambientes. Mobio 1 de octubre, 9 de la mañana. No Like, no like, no a la la la. No like, no a la la la.